Partido Verde pagó a influencers. De acuerdo con la investigación de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el Partido Verde, ecologista de México, erogó recursos por 20 millones de pesos como pago a 95 influencers para que hicieran un llamado a votar por ese instituto político el día de la jornada electoral del pasado 6 de junio. Por ello, se propone multar al partido con 40 millones de pesos por la falta cometida considerando la reincidencia en la que incurrió el partido. También se propone cancelar las prerrogativas de radio y televisión durante un año, así como el retiro de todos los spots de este instituto político.